Ahí está, ahí está mi amor Hola, hola, ¿están por ahí? Sí, ya Hola, ¿sí escuchan bien? Esperamos un ratito a que se... a que se... se aguma la gente ¿sí están escuchando, verdad? Creo que sí Pues, hola, buenas tardes, buenas noches depende de donde estén Pues la verdad estamos viviendo momentos muy muy difíciles muy en todo el mundo es algo que todos estamos padeciendo queremos mandarles muchísimo amor muchísima luz, muchas bendiciones a todos en cada uno de sus países nosotros estamos aquí quedándonos en casa siendo los más responsables mientras podemos porque Paco todavía tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Sí, pero aún así o sea cuando yo regreso a casa me me baño me limpio me limpio todas mis cosas cuando ando en la calle traigo un cubrebocas especial este que le llaman N95 trato de traer lentes y de no tocar nada y traigo un gel antibacterial para para limpiarme las manos todo el tiempo porque son los mínimos cuidados que que hay que tener por mi parte apenas este lunes o sea hoy se cumplen seis días ya de que me suspendieron las grabaciones del proyecto en el que estoy la verdad es que muy responsablemente y bueno las personas que puedan en cualquier país en el que estén esté muy grave la situación o no hay que quedarnos en nuestra casa mientras sea posible y si tienen que salir de verdad seamos responsables hay que pensar ahorita dependemos todos de todos y hay que cuidarnos no vamos a salir de esto si no es juntos así que pues bueno y mandarles mucho amor muchos abrazos y como estamos justamente pasando estos momentos difíciles hoy es el día mundial de la poesía y decidimos Paco y yo pues bueno saludarlos y mandarles mucho amor buscando pues traer un poquito de amor de belleza de que de todo lo malo incluso puede salir cosas buenas y tú que piensas si bueno hay momentos en donde sobre todo cuando estamos en casa que a veces no tenemos o no lo aprovechamos tanto y ahora obligadamente en muchos países hay que estar en casa y bueno pues una de las de las de las mejores digamos cosas que puedes hacer es leer y la poesía en específico pues se trata de leer lo que sea o de hacer lo que te haga sentir bien dentro de casa no necesariamente leer sino si quieres ver películas todo el día puedes hacerlo si quieres escribir si quieres pintar si quieres arreglar la casa lo que sea cocinar dormir descansar estar con tus seres queridos y estar solo pues también es buen momento para enfrentarte a ti mismo a tus miedos a tu soledad a tus reflexionar de muchas cosas y la poesía en particular en específico pues tiene esta esta sustancia curativa que va directo al alma entonces pues creo que en momentos así hoy es un día especial que puede ayudar mucho a toda la gente que a lo mejor en casa pues no vaya no se sienta cómodo esté un poquito aguitado o cualquier cosa creo que la poesía pues siempre es un hálito de esperanza y pues que mejor que hoy en el día mundial de la poesía que nunca habíamos hecho esto juntos la verdad es la primera vez oye si nos si nos están viendo también en el tuyo yo si si verdad si 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 pues que estamos en live en las dos cuentas pero nos pareció la mejor opción para que nos vean en una u en otra y aquí estamos pues bueno ¿quieres empezar tú? vamos yo voy a empezar si claro bueno yo voy a empezar con pues de los poemas que más me gustan para compartírselos a ustedes algunos pues me han inspirado en en varios momentos no son precisamente felices pero tienen mensajes muy lindos que a mí me gustan a ver aquí tengo apuntados es que tengo mi acuerdo ¿cuál vas a leer? pueden traer pueden ir por un cafecito por un té por una agüita por un vino por algo que les guste tomar para que estemos de alguna forma pasando este momento pues juntos y menos menos difícil ¿no? exacto ¡ay! ya sé cuál aquí está bueno el primero que les voy a leer se llama Los Fueguitos de Eduardo Galeano y dice cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende es del libro de los abrazos de Eduardo Galeano bueno ahora basta que bonito por eso les pedíamos que nos mandaran sus favoritos por twitter para que bueno pues para ver si podíamos leer alguno que si alguno de los que nos recomendaron si dice ahí que en Argentina están en aislamiento preventivo obligatorio que bueno aquí en México todavía no del todo es decir no por una instrucción del estado pero me imagino que ya pronto será así no esperen a lo que les llegue el gobierno la verdad es que es difícil es difícil y tenemos que cuidarnos entre nosotros y es difícil yo creo que por muchas cosas no solamente por la salud sino por la economía etcétera etcétera pero hay que cuidarnos y ser responsables sí bueno a mí yo traté de buscar algunos textos que tuvieran que ver con estar dentro de casa dentro de una casa de cualquiera y además coincidió que mis autores favoritos siempre tienen textos para todo tal es el caso de Jorge Luis Borges que seguramente muchos de ustedes conocen este libro está muy bonito porque es poesía completa es una edición que compré alguna vez en Estados Unidos que ya también me parece que salió aquí en Latinoamérica en México seguramente pero es una edición que me gusta mucho y pues reúne prácticamente toda la poesía de Borges que en realidad no sólo escribía poesía sino más cuentos por ejemplo o ensayos o de todo menos novela si ustedes saben Borges no decía que para qué escribir tanto si en poquito se podía decir todo pero bueno esta se llama El Sur y espero que les guste desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe el olor del jazmín y la madre selva el silencio del pájaro dormido el arco del saguán la humedad esas cosas acaso son el poema para todos los que están dentro de su casa y de repente pues se les antoja ver todo con ojos de poesía y si no traten de verlo con ojos de poesía va a ser menos pesado exacto bueno yo a diferencia de de Paco que siempre encuentra poemas que dicen mucho en poco yo soy bien intensa y busco lo más largo entonces bueno uno de los poemas que más me gustan que de hecho ya en algún momento lo sé lo he compartido es la gente que me gusta de Mario Benedetti me gusta mucho este poema y espero que que les guste a ustedes me gusta la gente que vibra que no hay que empujarla que no hay que decirle que haga las cosas sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño quien se permite huir de los consejos sensatos dejando las soluciones en manos de nuestro Padre Dios me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma la gente que agradece el nuevo día las cosas buenas que existen en su vida que vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí agradecido de estar vivo de poder regalar sonrisas de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente pero sin lastimarme ni herirme la gente que tiene tacto me gusta la gente que posee sentido de la justicia a estos los llamo mis amigos me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica la gente la gente que mediante broma nos enseña a concebir la vida con humor la gente que nunca deja de ser aniñada me gusta la gente que con su energía contagia me gusta la gente sincera y franca capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de cualquiera me gusta la gente fiel y persistente que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata me gusta la gente de criterio la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo la gente que al aceptar sus errores se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos la gente que lucha contra adversidades me gusta la gente que busca soluciones me gusta la gente que piensa y medita internamente la gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo social ni como lucen la gente que no juzga ni deja que otros juzguen me gusta la gente que tiene personalidad me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón la sensibilidad el coraje la solidaridad la bondad el respeto la tranquilidad los valores la alegría la humildad la fe la felicidad el tacto la confianza la esperanza el agradecimiento la sabiduría los sueños el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente con gente como esa me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida ya que por tenerlos junto a mí me doy por bien retribuido mario benedetti que bonito galiano benedetti borges hemos leído mucha gente de latinoamérica argentino galiano era uruguay borges argentino y galiano argentino verdad creo que sí como que se borraron aquí es que te digo que ajá pero ahí están ¿verdad? ahí están nos están escuchando queremos hacer double check aquí estamos dice dice sonia y aquí por cierto estoy tomando un vino y con esta botella se me acabaron los vinos de chile que me regalaron en el metropolitan en 2017 si no mal recuerdo que se llaman memorias que es de mis vinos favoritos que lo consiguieron y hoy abrimos la última botella de ese vino y lo estamos super rico tomando aquí con ustedes ajá muy rico ahora sí que por la salud de todos sí estamos sí están y sí se escucha bien ¿verdad? porque están un poco lejos los teléfonos pero sí ¿verdad? sí saludos desde Barcelona Brasil y el tuyo mi amor a Colombia ¿cuál es tu vino preferido? te pregunto pues me gustan varios está este de memorias de chile que me gusta mucho me gusta el ensamble que es un vino mexicano muy rico María Tinto que también es mexicano muy muy rico hay un vino esos son tintos que es la mayoría de los que más me usan pero el vino rosado que de hecho tuvimos en nuestra boda se llama Órigo Órigo que también es mexicano lo recomendamos mucho Órigo ahorita a ver si agarro una botella creo que por ahí anda y se las enseño es no ¿verdad? hay otro que se llama ya te los acabaste ya me los acabé hay otro que se llama Paz Paz de según yo también chileno pero es que ya nos hace falta nuevos vinos probar nuevos vinos ya nos hace falta te toca a ti sí bueno pues a ver quiero leer algo de de Luis García Montero ahora nos vamos hasta España por allá nuestros amigos de España seguramente habrán leído algo de él y si no se los recomiendo mucho este libro que es uno de mis favoritos que me acompaña desde hace muchos años se llama Completamente Viernes aquí les muestro el video ahí está Completamente Viernes de Luis García Montero es que es súper bonito la verdad y igual traté de encontrar algo que tuviera un poco que ver con estos días un poco de aislamiento y bueno pues este dice así pronósticos en una mañana de domingo a veces es posible fiarse de un testigo y de la comprobada memoria de las cosas esta lámpara húmeda este galán metálico que ofrece igual que un mayordomo su elegancia este espejo sumiso que intenta refugiarnos en un mundo de sombras submarinas el desnudo del cuadro la novela que duerme con la historia doblada en la página 135 el armario de antigua compostura que se vuelve de espaldas para no molestarnos la butaca que abre los brazos a la ropa la porcelana vieja toda la colección de objetos y recuerdos que marcan las fronteras de nuestro territorio alguna vez sin duda al cabo de una herencia al final de un destino después de una mudanza o en la complicidad de los desvanes hablarán con envidia de nosotros se afirmarán testigos de un amor y buscarán palabras que puedan evocar la llama en que se juntan dos verdades dos sombras que se ofrecen claridad los cuerpos sometidos a la luz de su víctima será mejor entonces fiarse del secreto que guardan las cenizas numeradas en un viejo reloj despertador está bonito está bonito voy por mis lentes perdón porque no van es que aquí mi teléfono está muy lejos y no no veo hoy es el día de la poesía y aparte estoy muy emocionada porque como estoy en cuarentena no me arreglo pero hoy me puse hasta glitter en los ojos nomás por mamá me dijo Paco ¿y a dónde vas? y le digo pues aquí en la cocina a hacer excursión este les mando muchos besos a todos saludos aquí alguien te dice que ¿cómo se llama? que leas de de Borges o de Sabines el tuyo de Sabines aquí tengo uno preparado de Borges ya leí ahorita leí otro hola oigan a ver hoy no voy a cantar porque hoy es de la poesía amigos pero a ver pero ahora me toca a mí otra vez ¿verdad? sí ah les voy a leer un poema que mi mamá me enseñó cuando tenía yo creo que 11 años que fue cuando empecé a escribir y a a darme a cuestionarme de que yo decía bueno ¿quién quién escribe ¿no? ¿quién escribe las cosas con las que nos identificamos tanto las canciones como los poemas como todo eso mi mamá me lo leyó una vez otro una prima muy querida que ahorita está en Canadá por cierto pero ella también me enseñó otro otro poema muy bonito que es de Pablo Neruda pero ahorita les voy a leer este que se llama Poema para el crepúsculo hora de soledad y de melancolía en que casi es de noche y casi no es de día hora para que vuelva todo lo que se fue hora para estar triste sin preguntar por qué todo empieza a morir cuando nace el olvido y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido y es tan agria esta angustia terriblemente cierta de un gran amor dormido que de pronto despierta viendo pasar las nubes se comprende mejor que así como ellas cambian va cambiando el amor y aunque decimos todo se olvida todo pasa en las cenizas a veces nos sorprende una brasa porque es triste creer que se secó una fuente y que otro beba el agua que brota nuevamente o una estrella apagada que vuelve a ser estrella y ver que hay otros ojos que están fijos en ella decimos todo pasa porque todo se olvida y el recuerdo entristece lo mejor de la vida apenas ha durado para amarte y perderte este amor que debía durar hasta la muerte fugaz como el contorno de una nube remota tu amor nace en la espiga muriendo en la gaviota tu amor cuando era mío no me pertenecía hoy aunque vas con otro quizás eres más mía tu amor es como el viento que cruza de repente ni se ve ni se toca pero existe y se siente tu amor es como un árbol que renunció a su altura pero cuyas raíces abarcan la llanura tu amor es como un viaje por el sueño de un loco porque nunca comienza ni termina tampoco tu amor me negó siempre lo poco que pedí y hoy me das alegría de estar triste por ti y aunque creí olvidarte pienso en ti todavía cuando aún sin ser de noche dejó de ser de día este poema este poema es de José Ángel Buesa y bueno está muy bonito es muy bonito y es de los que me inspiraron hace muchos años amiguitos ese quien te lo recono a tu mamá hace muchísimos años también hay uno de tu papá que nos manda siempre es muy bonito ahorita lo busco es muy bueno y es es un mexicano si ay que paso se nos fue la luz es un mexicano si ahorita lo voy a buscar es que ese es muy bueno y seguramente lo conocen puedes buscarlo y leerlo si ese es muy bonito porque además habla habla de las envidias de no del egoísmo a veces de la gente habla de muchas cosas pero es muy es una poesía como como muy como se escribía antes la poesía como muy de metáforas crípticas difíciles pero es muy bonito eso lo tenemos ahorita lo encuentro bueno les puedo leer mientras algo de sabines que querían ay el de la luna de la luna el de la luna está muy bonito este es de Jaime sabines y se llama la luna y dice así cuando la luna se pone como una como hace rato les estaba preguntando que me recomendaran poemas para leerlos ahorita si te conté que me ponía mientras mi mente viaja qué bárbaros ¿eh? me puse mis lentes bueno este se llama la luna Jaime sabines para los que no lo conocen aún pues es uno de los mejores poetas mexicanos y latinoamericanos que ha habido él nació en Tuxtla Gutiérrez mi Tuxtla querida que me encanta y vaya pues ahorita les voy a leer el más famoso de él que es imprescindible que se llama Los Amorosos pero antes les quiero leer este que se llama La Luna que a Dulce le encanta ¿verdad? y dice La Luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía un pedazo de Luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de Luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir pon una hoja tierna de la Luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver lleva siempre un frasquito del aire de la Luna para cuando te ahogues y dale la llave de la Luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la Luna en dosis precisas y controladas bonito Luna de Jaime Sabines ¿cómo van por ahí? ¿todo bien? o ya acertaron ¿qué crees? ¿qué dice? pues... oye, este es el mismo mensaje que dice no, que están acabados este es de Fran oye, Fran te llovió, ¿verdad? Fran, ¿cómo estás, Fran? no, pues si los leo no crean que no me entero de sus vidas Paco, ¿puedes leer algo de tu libro? sí, al ratito les leo algo de canciones desde casa pues también si quieren al ratito particularmente me encanta un poeta que llama Cecilia Meireles es brasileña me parece que sí el leído todo pasa como mood pues sí ya encontré María Liste hola ya encontré el que decíamos de mi papá ah es muy bueno tiene que leer ese es como muy como decía Paco es como muy no sé se escribe de una forma diferente pero es muy bonito tiene mensajes muy muy bonitos se los voy a leer porque da mucha fuerza cuando lo lees y lo entiendes y bueno esto se llama A Gloria de Salvador Díaz Mirón dice no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca mi razón es al par luz y firmeza firmeza y luz como el cristal de roca semejante al nocturno peregrino mi esperanza inmortal no mire el suelo no viendo más que sombra en el camino solo contempla el esplendor del cielo vanas son las imágenes que entraña tu espíritu infantil santuario oscuro tu numen como el oro en la montaña es virginal y por lo mismo impuro a través de este vórtice que crispa y ávido de brillar vuelo o me arrastro oruga enamorada de una chispa o águila seducida por un astro inútiles que con tenaz murmullo exagere ese lanza en que me enredo yo soy altivo y el que alienta orgullo lleva un bróquel impenetrable al miedo fiando en el instinto que me empuja desprecio los peligros que señalas el ave canta aunque la rama cruja como que sabe lo que son sus alas erguido bajo el golpe en la porfía me siento superior a la victoria tengo fe en mí la adversidad podría quitarme el triunfo pero no la gloria deja que me persigan los abyectos quiero atraer la envidia aunque me abrume la flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume el mal es el teatro en cuyo foro la virtud esa trágica descuella es la civila de palabra de oro la sombra que hace resaltar la estrella alumbrar es arder esto encendido será el fuego voraz que me consuma la perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan mi plumaje es de esos ¿por qué? estaba leyendo el asco es que está un poco como lo pueden ver un poco rebuscado entonces no está tan fácil y luego están llegando mensajes bueno esa es la que esa frase es muy famosa la de hay aves que cruzan el pantano y no se manchan ni plumajes de esos fuerces que sufra mi pasión la palma crece en la orilla que el oleaje azota el mérito es el náufrago del alma vivo se hunde pero muerto flota depone el ceño y que tu voz me arrulle consola el corazón del que te ama Dios dijo al agua del torrente bulle y alirio de la margen embálsame confórmate mujer hemos venido a este valle de lágrimas que abate tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate Salvador Díaz Milón exacto mexicano religioso texto además es perfectamente adaptable a los tiempos de ahora por ejemplo de las redes de toda esa de repente pues no sé como odio innecesario que hay en todos los sentidos en las redes y en todas lo que pasa es que en las redes se exponencia pero en realidad es lo que lo que está en el corazón de las personas que eso es lo preocupante sí pero es muy bonito texto me acuerdo cuando tu papá no lo recomendó yo no recordaba haberlo leído quizás sí cuando era niño o haberlo escuchado pero me gustó mucho cuando tu papá no lo mandó porque es increíble como la poesía es justo eso que hace que se pueda adaptar a cualquier tiempo a cualquier espacio la poesía es atemporal habla de sentimientos habla de emociones habla de las cosas que sienten los demás y tú sientes las cosas que necesitas sentir cuando las lees entonces por eso es eterna la poesía por eso es inmortal por eso hoy la conmemoramos y con este texto pues creo que sí y tú escuchas una poesía y a cada quien nos llega de manera diferente y cada quien como tú como me leíste hace rato un poema que o sea tú puedes decir muchas cosas me ha pasado a mí que yo escribí algo pensando en una cosa o en una experiencia y a lo mejor a la gente que lo leyó le llegó de otra forma en otra historia le sirvió para salir de un momento o para identificarse en un momento completamente diferente a lo mejor a lo que yo estaba viviendo o yo estaba pensando cuando lo escribí es este de Aurelio Asiaín que también es mexicano que vive en Japón dice el de lo que habla dulce dice te digo todo esto a ti que escuchas en mi voz solamente todavía ahora que me escuchas lo que digo no lo escucha mi oído sino el tuyo no lo dice mi voz sino tu oído lo que escucha mi voz es tu latido o sea justo es eso bueno esta es la interpretación que nosotros le damos a este texto de Aurelio que bueno a mi es un escritor que me gusta mucho que además escribe como muy acertado pero además muy poético es como de esos poetas que todavía cuidan mucho la forma casi parecen como su poesía como estos haikus japoneses que además tienen una profundidad por ejemplo este que dice se llama hoja lees la línea fresca de tinta húmeda de la niebla del sueño dice ya otra cosa duda y la que aún no sale de la pluma se da ya a la fuga es el proceso del escritor que de repente hay palabras que nunca se dicen y que nunca se escriben como dice aquí Aurelio se han fugado se han fugado de la tinta pero bueno pues es Aurelio Zahín también se lo recomiendo mucho es un poeta mexicano que vive en Japón dice ahí que escribamos algo juntos ya hemos escrito el de la de deseo la escribimos juntos más o menos bueno hemos escrito juntos lo que pasa es que tenemos esos textos que no lo está muy privado guardados en una libreta hemos escrito cosas juntos y pues algún día a lo mejor las sacaremos hay tiempo para todo si si se da el caso y si no pues se las compartiremos de alguna otra manera la verdad es que lo importante es hacer las cosas no necesariamente este hacerlas comerciales está cañón de pronto con tantas malas noticias tenemos el teléfono y todo son malas noticias todos son tristezas todas son muchas cosas muy duras y dentro de todo la verdad es que el humor nos nos salva hay que tener las sonrisas el amor la música el arte la familia todo eso la verdad es que pues es lo que hay que rescatar y es a lo que hay que aferrarnos entre sus momentos ahora estaba leyendo que que murió el expresidente del Real Madrid le mandamos un abrazo a toda la gente y a todos los que han perdido familiares a todos los que tienen familiares médicos a todos nosotros tenemos familia en Italia en España en España también tenemos gente en Estados Unidos en Canadá y es difícil y aquí en México en todos lados que muchos amigos ustedes que viven por allá que nos cuentan cómo están las cosas en sus países y realmente sí es triste pero también creo que todo lo que pasa al final va a traer algo mejor y estamos viviendo un momento histórico sí también digo a pesar de toda la desgracia yo obviamente por ahí leía que nos veíamos desanimados pues no es que nos veamos desanimados es que vaya estamos conscientes de la situación pero aquí estamos con ustedes y tratando también nosotros de dar esperanza y ánimo y de leer cosas que nos ayuden a todos pero bueno yo no me acuerdo ni que iba a decir pero no sé bueno en fin lo que es importante es que estemos todo bien con la familia en Italia pues o sea está muy dura la situación pero gracias a Dios todo bien gracias a Dios sí digo dentro de lo que cabe tenemos que cuidarnos entre todos sí efectivamente o sea todos dependemos de todos si uno no se cuida el daño que hace es es ni siquiera lo conoce el daño que puede hacer entonces hay que cuidarse muchísimo ahorita les voy a leer uno que me gustó que me gustó mucho que creo que lo podemos traer un poco al tiempo que estamos viviendo que al final de cuentas es eso todos dependemos de todos en realidad no existen fronteras tenemos que ser valientes tenemos que ver el uno por el otro y ahora sí que nos damos cuenta que no importa si empezó en China literalmente en cualquier rincón del mundo está llegando algo te das cuenta que todos estamos conectados y que todos dependemos de todos para salir de esto y bueno les voy a leer otro de Eduardo Galeano yo creo que ya es el casi último que voy a leer se llama Ojalá Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común ojalá podamos merecer que nos llamen locos como han sido llamadas locas las madres de Plaza de Mayo por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra evidencia que la condición humana vale la pena perdón porque está de las partes más bonitas y está todo cortado discúlpenme pero si no no sería yo pero a lo mejor está en otro lado es que está ese texto está está mal como hecho mal escrito no está cortado cortado ya ojalá podamos ser porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos pero no estamos terminados ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo hasta luego ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza nazca donde nazca y viva cuando viva porque no tiene frontera los mapas del alma ni del tiempo que bonito que bonito que Galeano le decía a Dulce que a mí me encanta escucharlo o sea hay unos por ahí si lo buscan en Spotify por ahí van a encontrar muchas cosas de él su voz se transmite mucho como mucha como mucha sapienza pero a la vez como paz como tranquilidad era un gran escritor y además un gran lector que no necesariamente se da la combinación pero él tenía para mí esas dos cosas Galeano ¿cuál nos vas a leer? ¿uno tuyo? ¿quieren uno mío? pues sí ¿y qué es fofo? ¿qué es fofo? como fofo es creo que tierno ¿no? ¿tierno? en portugués sí como algo así como lindo creo algo así lean algo en portugués estás viendo que no puedo ni en español sí tenemos libros en portugués sí tenemos les puedo leer dulce amargo en portugués este libro lo compramos en Brasil Pedro Gabriel yo leía lo leí lo traté de entender la verdad es que no para serle sincero no entiendo todo pero eso es otra cosa que tiene la poesía que tú puedes leer poesía en cualquier idioma y algo te deja Rupi Kaur es buenísimo Rupi Kaur ahí está también tenemos Rumi ¿cómo se por ahí tenemos uno que es ¿no se llama? ah ese es muy bonito Rumi sí tenemos unos muy bonitos bueno léenos sí bueno este este se llama mis planes y viene en el libro de mis días contigo ya este año en teoría sale mi nuevo libro con mi familia ya de Mueve Tu Lengua les mando un abrazo a todos si hay alguien por ahí los quiero mucho los queremos mucho los extrañamos no sabemos por obviamente por obvias razones por esto de que está sucediendo en el mundo si va a alcanzar a salir este año si sí les avisaré les mantendré obviamente en comunicación todo y si no pues también les diré cuándo sería la nueva fecha pero en teoría sale a finales de año pero bueno este es mis días contigo y se llama mis planes mis planes son hacernos viejitos juntos prepararte un té por las noches darte los buenos días con caricias en la cara probar tu boca aún tibia del calor de la cama planeo tenerte siempre mirar tus piernas y tu espalda cuando caminas hacia el baño descubrir en cada reflejo del sol el verde de tus ojos hablarte de mi día de mis miedos saber de tus dudas y tus deseos planeo inventar en tu cara mil sonrisas nuevas verte reír hasta que llores y una que otra noche de la semana hacerte el amor como la primera vez como cuando te besé el cuello con Cohen atrás ese beso que sigue sabiendo amor mis planes son cuidarnos de las enfermedades viajar juntos a lugares distantes protegerte del frío del viento de la lluvia mis planes son amarte cada día vivirnos juntos matarnos matarnos de un abrazo asfixiarnos con nuestro deseo y si es posible escuchar que me amas cada día del resto de nuestros días que bonito mis planes bueno obviamente ya saben para quien va a dedicar está hermoso ese poema pues también ahora sí que como es que perdón tengo cosas en la cabeza de lo que me dijeron ajá de lo que me dijeron pero es que luego es típico me han estado pidiendo y me han estado preguntando y nadie les pregunta ni les pide pero en realidad sí en tu tema que querían que les leyera pedacitos de estrellas qué bonito y hace muchísimo que no que no lo leo obviamente pero voy a leer hoy con mucho amor por el día de la poesía ok dice a veces cuando estamos muy tristes nuestros sueños caen al suelo como pedacitos de estrellas que poco a poco se apagan nuestro corazón llora en silencio para no hacer ruido los ojos del alma ven más allá de lo que la vista nos permite y cuando las lágrimas caen hielan todo el cuerpo y el corazón de tanto amar se convierte en hielo para no sufrir más para ya no llorar pero no es eterna la oscuridad al final habrá alguien que te ayude a encender la llama de tu alma y derretir el hielo que el dolor formó en tu interior y si volteas al cielo te darás cuenta que quedan millones de estrellas y cada uno es un sueño por cumplir aunque algunas se apaguen habrá muchas que apenas comiencen a brillar y también te darás cuenta que hay estrellas que aún brillan pero su luz no es más que un eco un espejismo de lo que algún día fue su verdadera luz pero ahora ya no existen tú decides en qué creer sólo no abandones tus sueños porque son la única puerta hacia la eternidad qué bonito ese lo leíste en varios en varios conciertos en varios conciertos sí muy bonito ese texto y como que es algo muy recurrente en ti ¿no? de los sueños como de de darle de tratar de decirle a la gente por más que sea lucha por lo que por lo que alguna vez soñaste por lo que quieres lograr o sea que nadie te quite eso ¿no? que nadie te quite eso hay sueños y hay cosas que están en tu corazón y pueden ir hay cosas que pueden ir cambiando pero lo que ahora sí como siempre les digo lo verdadero es eterno y siempre está ahí lo que realmente digamos que es tu misión y tu propósito y está en tu corazón son tus sueños como reales y es por lo que siempre tienes que que pelear y luchar y defender aunque aunque la gente o quien o la sociedad o el mundo o etcétera o tú mismo a veces te pongas trabas para lograrlos ¿no? sí totalmente está muy bonito yo creo que que leemos uno último uno último y pues y platicamos o respondemos pues no sé para que tampoco se se aburran se tenemos como 17 minutos más y ya se ok se termina vale pues dicen que lea algo en catalán la verdad es que no podría o sea tengo textos sí tradujeron tus textos en catalán en catalán en un libro que salió allá precioso pero no me siento con la capacidad de leerlo me encantaría la verdad es que me encantaría hacerlo y además se suena precioso en catalán dice por ahí por ahí dijeron que la esa de Bled a Eslovenia les mandó les mandamos muchos besos sí yo también les mando allá a Bled a todos lados a todos lados bueno pues este a ver yo quisiera leer este ya para terminar mi participación este es un libro que ya leí salió apenas y ya lo leí dos o tres veces porque pues es uno de mis autores favoritos que llama Leonard Cohen no sólo como autor sino también como ser humano vaya nunca lo conocí personalmente pero pero lo que he visto lo que he escuchado en sus pláticas en sus entrevistas todo es que era un gran ser humano con una gran sabiduría de la vida que había ido acumulando a partir de muchas experiencias no dejaba de buscar no dejaba de buscar respuestas se fue diez años por ahí más o menos a a recluirse encerrarse en lo que ahorita estamos viviendo en el mundo obligatoriamente lo hizo voluntario y se fue a encerrar a un convento de monjes budistas para liberarse de alguna manera de toda esa carga que traía de toda la vida de presiones del capitalismo de lo que esperaban de él de la presión de ser exitoso de tener discos de ser famoso entonces se fue para olvidarse de todo eso para no tanto olvidarse sino para recuperar un poco de dónde viene de dónde venía como esa esa cuestión básica que nos hace ser humanos pero después se fue estuvo ahí con un monje con Roshi a Dios sí claro es que él era en búsqueda y él era bueno pues Dios para él era muy importante él siempre desde pequeño recibió esa la instrucción católica judio-cristiana él estaba buscando respuestas él era siempre muy espiritual y muy religioso pero también estaba buscando como otro tipo de respuestas de otras cosas como paz en su interior como paz en su alma pero bueno a reserva de todo eso que por eso les digo que se me hace un gran ser humano escribía realmente hermoso y este texto se llama viene en el último libro que se llama La Llama que recopiló Adam su hijo y se llama La Noche Afortunada domingo 7 de marzo de 2004 digamos que en aquella noche afortunada encontré mi casa en orden y pude escapar sin ser visto aunque ardiendo de deseo bajando por una escalera secreta me interno en el bosque la noche es oscura pero estoy a salvo mi casa por fin en orden con o sin suerte lo consigo y nadie me ve partir oculta ciega y secreta noche mi corazón el único faro oh pero ese faro ilumina mi camino sin duda más que el sol y ella me está esperando ahí entre todas la única entonces la noche me ordena entrar en su costado y ser como Adanes para Eva antes de que deban separarse así le muestro lo que guardaba para ella y sólo ella un lugar secreto que el amor había dejado antes de que naciera el mundo sus pezones bajo mi mano sus dedos en mi pelo un bosque que lloran los muertos y una fragancia en todas partes y desde el muro un ligero viento ingrávido y sereno me hiere mientras me separo de sus labios y nos hiere entre los dos y sujeto aquí rendido a mi amante a mi amante nos abrimos y ahogamos como lirios para siempre y para siempre y una cosa la llama está muy bonito pues bueno chicos de todos los países de todos los lugares donde nos nos leen y nos vieron y nos acompañaron esperemos que este ratito los haya hecho sentir mejor que les haya apapachado el corazón que hayan pues recobrado un poquito de esperanza que se hayan inspirado que les haya dado un abrazo el corazón les voy a leer el último que es un poema que me gusta muchísimo que también me lo estuvieron pidiendo hoy en la ¿es de tu libro? no, no es de Mario Benedetti otra vez como verán le gusta Mario Benedetti Galeano ¿no? y Neruda y Neruda hay uno hermoso pero lo que pasa es que ya son muy largos y tampoco voy a leer tantas cosas pero el que se llama ¿cómo se llama? bueno uno de Neruda de los versos 20 poemas de amor y una canción puedo escribir los versos más tristes de esta noche es muy bonito creo que es el poema 20 el poema 20 no a ver si nos recuerdan ahí ese puedo escribir los versos más tristes de esta noche escribir por ejemplo de la noche está ese ese es muy bonito y también fue de los que me inspiraron de los que me me acuerdo que me dijo mi prima y yo decía wow y me encantaba y me encantaba buscar poemas y todo así de chiquita y bueno les voy a leer este último para dejarles eso en su corazón a todos no te rindas no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se esconda y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque la vida es tuya y tuya también el deseo porque lo has querido y porque te quiero porque existe el vino y el amor es cierto porque no hay heridas que no cure el tiempo abrir las puertas quitar los cerrojos abandonar las murallas que te protegieron vivir la vida y aceptar el reto recuperar la risa ensayar el canto bajar la guardia y extender las manos desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme aunque el miedo muerda aunque el sol se ponga y se calle el viento aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo porque esta es la hora y el mejor momento porque no estás sola porque yo te quiero precioso pues bueno chicos y chicas ¿qué les quieres decir? pues nada que se fue una alhambra aquí porque porque automáticamente cae la hora de Europa que seguramente ya se van a a dormir híjole quién sabe porque ya yo tengo jet lag todos los días déjenme prender acá para despedirnos tengo jet lag todos los días tengo hambre todo el tiempo y pues no sé si estén igual allá bueno pues esperemos que les haya gustado la verdad nunca habíamos hecho esto pues porque simplemente nos había dado Dulce está llena de trabajo siempre haciendo muchísimas cosas y pues yo también la piden y pues desde hace mucho tiempo habíamos querido de alguna manera ¿no? como juntarnos pero la verdad es que pensamos que hoy era un día muy especial no tanto o sea bueno en gran medida por el día de la poesía pero también en gran medida para tratar de entrar ahí con ustedes a sus casas y y de alguna manera dejarles un poquito de de esta poesía que leímos y y de nosotros ¿no? de lo que nos gusta exacto pues de verdad les mandamos un abrazo muy fuerte a todos los que están enfermos los que tienen familiares enfermos a todos los que aunque estemos sanos estemos están en sus casas todo el mundo estamos viviendo algo duro pero es una oportunidad también muy grande entonces y acérquense a Dios para la tierra para todos para cada uno de nosotros que estamos conectados hay que acercarnos a Dios hay que es un buen momento para reflexionar aparte digo seguramente no todos han de supongo que no todos son católicos ni nada pero es cuaresma estamos en cuaresma es un poco chistoso que en estos momentos en esta época esté pasando esto que creo que nos llama a reflexionar y a y a volver a lo esencial a lo a lo realmente importante les mando mucho amor muchas bendiciones mucha salud cuídense cuidémonos todos no salgan de su casa toda la gente bueno a todos pero sobre todo ahorita de México y todos los países pero ahorita que nosotros estamos aquí estamos en momentos cruciales para que para que no se pongan las cosas tan mal y que no haya vuelta vuelta atrás y que no y que colapse todo no salgan de su casa por favor sí y bueno ya ahorita por último quiero decir esto que dijiste hace rato que la tierra está respirando también de alguna forma o sea es terrible el porqué porque tendría que haber sido voluntario tendría que haber dicho nosotros a ver vamos a quedarnos en la casa para que la tierra respire pero bueno a reserva de la tragedia que estamos viviendo por la gente que se nos está yendo y de lo que nos tenemos que cuidar por otro lado la tierra está respirando el cielo está descontaminado de alguna manera necesitaba la tierra decirnos sanar que paremos tantito y respirar y desgraciadamente fue de esta manera y se los repito porque no es la forma y tuvo que haber sido voluntario pero bueno también por un lado pues está eso no mi amor pero bueno bueno pues les mandamos muchos besos muchas bendiciones cuídense mucho feliz día de la poesía y nada les mandamos un abrazo bye lo subimos mi amor no sé que se